bueno mis amigos entonces llegamos en la hora que nadie quiere verdad bueno porque ahorita vamos a almorzar entonces ahí está Carlos ya sacando la comida muy bien, entonces Cali vamos a sacar esos palos de una vez para poder calentar más tranquila la tortilla vamos a arruinar el invento como aguanto la olla es un poquito la entrada de la tierra verdad, muy bien con todas las primas, les voy a mostrar como quedó el caldo ahí pueden ver mi gente, el pollo se quedó hasta abajo ahí están los de pollo ahí están los de roteo también ya listos con los platos yo aquí tengo los platos para que las primas van a empezar a servir entonces nos va a dar muy bien entonces ahí está Cali también ya va a preparar las tortillas mira todo esto vamos a comer entonces ahí Carlos trajo el muñeco de tortilla o el primero como lo decimos nosotros así que aquí hay suficiente para todos ¿verdad? así que hay unos 20 tortillas también muy bien muy bien entonces pusieron las tortillas ahí a a calentarse para que bien tostadito y bien sabrosa ¿verdad Cali? si al menos a mí así me gusta a mí también y así se va un montón de tortillas y no se llena uno eso es un poco lo que tiene que uno iba a calentar tortillas y no se llena y no se llena si bueno, ya ahí está el primer plato que la se fue a Jenner Jenito, ¿dónde vas a ubicar mi hijo? aquí es porque no me tocó ala el que se les quería ala y no me tocó ala Marri ahí también listo con las servidoras pues no gracias muchas gracias yo por aquí me voy a ubicar muy bien entonces ahí vamos a preguntarle a Marri cómo cómo está el caldito ¿por qué la vas a probar? dame tiempo ya lo decís no te has ubicado todavía esta hostia está delicioso delicioso yo creo que mujeres y hombres encierro son mujeres jajaja pero la verdad que está la calidad del caldo es una es diferente de almorzar en la casa es diferente de almorzar así al aire libre porque aquí en el campo respiras aire libre el cambio de estar en la casa el calor el fuego llegan a las familias es divertido pero hoy no pudieron venir las familias entonces hoy vamos a disfrutar un par de ellos tengo también a probar ahí su caldito chiquito 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 que más sabroso lo único que faltó es un chiquito ahí yo traje chile pero no chiquito chile chiquito chile chiquitepe pero hay chiquitepe claro así miramos que hacemos bueno mi gente entonces lo divertido de de salir verdad un poco así en el campo para venir a echar un almuerzo da más sabroso comer así verdad que estando en la casa si y lo que tiene que cuando uno comese al campo ya sé cuando se viene a divertir como ahorita un rato o cuando uno está trabajando entre la milpa o algo así verdad y le da más hambre se van más las tortillitas peor si son así tostaditas que sabroso comen más uno si si ahí está marvin sacando ya el chiquitepe aquí están las botonetas o no son botonetas ya está ya está chiquitepe fíjate a darle va a estar sabroso muy bien mis amigos entonces ahí a los que no están suscritos les invito a que se suscriban a nuestro canal ya saben verdad que nosotros subimos videos así del campo y de convivencia familiar entonces ustedes se recordarán verdad que este es lo más lo más normal y lo más común aquí en el campo pero lamentablemente cuando uno ya se va a otro país verdad está lejos ya no puede convivir así en familia pero entonces por eso nosotros le llevamos un poco verdad de lo que se vive aquí para que para que usted quien nos mira verdad se recuerda de esos momentos inolvidables y como dicen que recordar es volver a vivir entonces aquí le llevamos un poco nosotros de esta convivencia muy bien las primas de ahí ya están sirviendo entonces ustedes como saben verdad mi gente que siempre se les escapa más de algo a uno entonces de ahí se nos escapó tener un cucharón entonces ahí no están sirviendo ellas como es en la casa verdad pero aquí en el campo de todo modo nos la ingeniamos aquí no hay ningún solo tipo de problema así como hicimos ahorita la ingeniamos con los palos así para colgar la olla cambia la casa con la parrilla ah si ya están caballos ya muy bien y así alcanzó para todos ya hasta sobró hasta ver quien quiere venir le invitamos un platillo aquí de caldo de gallina ajá y si se tostaron las tortillas de cali sí ahí están que calidad mis amigos eso sí es calidad lo que no es calidad lo que tiene todo en la mano ajá 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 me da risa porque todos me estaban viendo ya saben que uno aunque sea va en el va hasta aquí verdad no hay tiendas pero uno siempre pasa ahí porque pasa por su bebida y fíjate oye Óscar yo no pensaba traer la gaseosa yo dije vamos a hacer un un buen cafecito, un chocolatito pero como no sabíamos si podíamos cocinar bien, entonces voy a pasar por la bebida de siempre que nunca falla, dije yo vos Doroteo estabas diciendo que no trajiste café si yo traje el de tomate de café lleno por eso dije que yo no traje Marvin entonces él trajo, yo no pero saben que, cual es la ventaja que digamos que ahorita vamos a tomar esa gaseosa pero al rato nos vamos a servir agua pura que estallan en los tecomates ve ya, como que si nada ha pasado así que aquí no hay problema no se preocupen por nosotros aquí un vaso de y un yungo de agua pura así lo cuarteamos bien es cierto fíjate que ese este tecomate de agua no lo vamos a tomar nosotros cuando vamos de regreso para arriba porque hay que regresar hasta el centro para conseguir camioneta ajá y aquí no nos vamos libres y ahí pueden ver mi gente por donde estamos ubicados miren aquí sí estamos metidos en medio de de los, como se llama, de las montañas ahí no se puede ver donde está la salida pero por acá no, no venimos ni por allá sino que de allá venimos así que ahí pueden ver ustedes que como está bonito es por este lugar pero si hay que caminar un poco pero eso es lo que más nos gusta a nosotros caminar sí nosotros nos gusta caminar bastante entonces a veces cuando no sé si no han visto un video allí cuando fuimos a traer paja para hacer los bariletes pues allí se van a dar cuenta todo lo que tuvimos que caminar nosotros para llegar hasta allí verdad a traer las paja entonces nosotros nos gusta aventurarnos bastante por estos lugares es si caminaron como en ese cerro que está allí va sí se fueron hasta allá me sentí a escalador profesional por un rato muy bien entonces ahí ya están las primas también ya almorzando aquí está la prima gris bien sabrosa salió el caldo salió bueno va sí entonces le vamos a dar sus 100 puntos ahí a Kari a todos te quiero ayudar un poquito a buscar leña tal vez así así todo colaboramos ahora fuimos a buscar leña Oscar Oscar Jota está está dando 100 puntos a Gris va a hacer como dice un señor con un trabajo su jefe le dijo te ganaste 100 puntos le dijo para que quiero los 100 puntos yo lo que quiero es dinero le dijo Rack no te dijo Gris así no como ella no no quiere dinero lo que quiere es convivir aquí con el grupo muy bien y Jena fue el primero que empezó a comer si lo dejó ahí bien calidad ¿entraste en buen lugar Jena? aquí ya donde estoy con él muy bien entonces aquí Jena está casi la orilla del río entonces aquí pueden ver mi gente que aquí cocinaron aquí las muchachas en la primera orilla del río entonces como les contaba estamos aquí en el río Pishcayá San Martín Chimaltenango entonces ahí pueden ver ustedes que así se disfruta por acá por esta área entonces nosotros lo aprovechamos al máximo ¿verdad? y espero que a ustedes les guste este tipo de video que nosotros le llevamos día con día ¿verdad? nuestro diario vivir y algunas cosas que se viven aquí trabajos que se hacen pues todo ese tipo nosotros le llevamos así que si ustedes son nuevos por aquí suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún video ¿verdad? entonces esperando que se encuentran bien en cualquier lugar donde estén y que la pasen bien y nos vemos hasta la próxima mis amigos